Como ven, el sol ya se fue, salió la luna y la peatonal sigue con el mismo ritmo, porque acá en Ticara la fiesta no se acabó y sigue en las calles del centro y adentro de la peña de los tequis. Diablo, vení. Esta fila se sabe de dónde viene, pero no se sabe ni a dónde va, ¿no? Así es, así es. ¿A dónde terminamos? En el club. Todos miembros. ¿Cómo están el club? ¿El club está acá? Bueno, los dejamos, nosotros seguimos con la caravana. No sabemos a dónde nos vamos. Ustedes siguen allá. Bueno, ya desde adentro de la peña de los tequis, como tiene que ser en el carnaval, en un vasito, una bebidita y en la otra mano el micrófono, bueno, los chicos están a punto de subir. Mientras fue el teclado, ¿cómo se preparan para esta noche? Bien, estamos contentos de estar acá en esta noche colmada. Nos avisan que, lamentablemente, tenemos cuatro o cinco cuadras de cola, la gente no puede ingresar porque ya está muy lleno. Una más importante de todo el año, el show de la mañana, todo el año. Gracias, Dios. La gente viene, se divierte, la pasa bien. Bueno, y nosotros también la disfrutamos. Que eso lo dice el carnaval, más allá de mostrato. Contra la cultura, también hay que disfrutarla y divertirla. El último elucubi, que saldría a todos, todos los capitones. Y bueno, nos vimos anoche tocar, nos vimos hoy a la tarde tocar en el desentierro. Los vamos a ver ahora y mañana. Es un día muy intenso para ustedes. Muy duro, decimos. Bueno, por la parte del carnaval, de alguna manera tratamos de mezclar el placer con el trabajo. Los chicos suben en el escenario. Y el show de la mañana se va a quedar con los vasos, porque obviamente no los pueden subir. Lo que te está perdiendo, lagarto, mirá. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! Bueno, hermoso, hermoso, eso es lo que ocurrió en la noche del sábado, en la noche del sábado, en los carnavales allí, espectaculares, maravillosos de Tiricara, organizados por los chicos de los TEC, que en realidad son los que generaron esta gran movida nacional, como les mostrábamos ayer en los informes de ayer, que fueron los informes durante el día, gente de todo el país yendo a vivir los carnavales, con la harina, con la espuma, con las danzas, con el entierro, en fin. ¿El entierro este fin de semana? Este fue el desentierro. Este fue el desentierro, y los que irán para el entierro. Ah, mucho más. Bueno, hermoso, y les agradecemos a los chicos de los TEC, que tuvieron la gentileza de invitar, nos dejaron un lugar allí, para poder mostrar y contar lo maravilloso de estos carnavales, que van creciendo, empezaron con 2.000 personas, y hoy ya hay 20, 25.000, y cada vez queda más chicos. Ahora, qué impresionante, los TEC que metieron 20.000 personas en la montaña, y después ahí vemos que está totalmente lleno, decía 4 o 5 cuadros de cola y no se podía entrar más. No se podía entrar más. No había lugar para entrar más. Lindo, eh, lindo. Felicitaciones también a Pablo del Campo, que estuvo allí trabajando, y a Julián, que hicieron una tarea muy, muy linda, y además, lo lindo es que ni Pablo, ni Julián, se salieron de noche y se dedicaron a trabajar con semejante pieza. Han estado laburando permanente. Les agradecemos también a los TEC y habernos devuelto a Pablo y a Julián. Exactamente. Nos han venido muy cansados porque prácticamente no durmieron. No, pero se nota que trabajaron allí, también, mirá que hermosas las ruedas. Bueno, muy linda, muy linda. Bueno, bueno.